Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu canal El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y te doy la bienvenida a este tu espacio, tu canal. El día de hoy vamos a realizar unas deliciosas quesaditas de carne deshebrada. Vamos a sazonarlas y bien rico, bien sabroso para que tengas otra opción en la semana. Así que si quieres ver cómo la vamos a realizar, te invito a que te pongas cómoda y vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son 500 gramos de carne de res deshebrada. Ya cocida, ya deshebrada, ya lista. El jitomate está carísimo, así que nada más vamos a utilizar dos piezas de jitomate. Una cebolla mediana fileteada, hojitas de laurel, yo aquí tengo 5, dos dientitos de ajo, dos pizcas de orégano y chile chipotle entero. Estos son todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vámonos a la preparación. Lo primerito, lo primerito es quejarnos del jitomate que está carísimo, carísimo de París. Entonces yo creo que para la semana que entra en nuestra lista del mandado vamos a tener que omitir el jitomate y vamos a tener que empezar a reemplazarlo con puré de tomate de tetrapak. Van a decir, ay, eso no es nada saludable. Lo siento, pero hay que buscar también un poquito de ayuda en las cosas que ya tenemos en el supermercado y podemos acoplarlas a nuestros guisados. Eso nos va a reducir muchísimo los gastos, la verdad. Nos va a bajar mucho y más cuando te encuentras al señor jitomate en 60 pesos. Entonces créanmelo que el puré de tetrapak va a ser una muy buena opción y lo vamos a estar acomodando la semana que entra para que ustedes también puedan pellizcarle un poquito más al gasto. Así que vamos a empezar. Lo primero, yo aquí tengo la cebolla y mis ajos. Ok, esto lo voy a juntar acá. Fíjense de este lado. Este sartén obviamente ya está caliente. Voy a freír mis ajos. El chiste es que el ajito impregne mi aceite. Vamos a dejarlo que se dore. Y voy a agregar mi cebolla. Si a tus peques no les gusta la cebolla, te aconsejo mucho, mucho, mucho que esta cebolla me la dejes acitronar bien hasta que esté transparente. Es la mejor trampita que les podemos hacer a los niños para que el sabor fuerte a la cebolla, que es por lo que no les gusta, lo detecten. Ok. Voy a dejar que se doren un poco más mis ajos. Ahora sí, voy a retirar mis ajos. Vamos a poner nuestra carne. Vamos a poner nuestra carne. Tinga de res, no, aquí en el canal tengo dos tipos de tinga diferente. Ahora sí, voy a agregar mi jitomate en cuadritos. Así como está, agregamos nuestras hojitas de laurel. Y nuestro orégano. Yo voy a sazonar con dos cuadritos de consomé de pollo. Yo les doy de referencia dos cuadritos porque muchos de ustedes usan dos cuadritos. En mi caso ya saben que yo utilizo el de polvo. Ya lo tengo bien medido. A lo mejor vas a decir, es mucho consomé de pollo. No te preocupes, corazón. Pruébalo con que a ti te guste. Que no te importe si yo te dije que le echaras tres cubitos. Pruébalo tú. Así como está, lo voy a tapar. Mientras está tapado, yo voy a agarrar mi chipotle. La cantidad te la voy a dejar a tu gusto. Yo esta carnita sí la quiero en un poquito más chilosa. Entonces, vamos a cortar esto. Vamos a tener que meter deditos. Si tienes tenedor, pues ahí con el tenedor. Pero esto, esto tiene que estar súper picado. Me vas a decir, ¿por qué no lo licuaste? Porque lo hubiera tenido que poner agua y no necesito agua en mi guisado. En la licuadora, pues hubiera quedado todo en el vaso. Entonces, no lo requiero con líquido. Más bien, esa carne tiene que secarse. Ese caldito que se ve al fondo, no me lo vayan a tirar, ¿eh? Lo van a reservar. Bien picado eso. Si tienes bendiciones en casa, ponle un poquito menos de picante. O lo que yo voy a hacer es que siempre lanzo una cucharadita de azúcar. Eso le baja bien rico el picor a mi comida. Queda así como que entre picocito rico. Las bendiciones se lo comen. Le hacen algo. Vamos a poner nuestro chipotle. Lo tapo para que se haga un poquito de vaporcito. Y ese vapor caiga dentro del guisado, ¿ok? Por eso es que lo tapo. En la parte final lo destapo para que se consuma ese líquido. Y me quede un guisado listo para mis quesadillas o para mis tacos o para pastadas. Vamos a poner ahora sí un poquitito de azúcar. Miren qué bonito cambio de color, ¿ya vieron? Hombre, esto huele. Y ahora sí voy a dejar que se empiece a consumir todo el líquido. Si esto lo vas a ocupar para tostadas, para flautas o para quesadillas, ahorita me la dejas que se le consuma absolutamente todo el líquido para que no te vaya a remojar ni la tostada ni la quesadilla. Si esto lo quieres hacer como guisado, ponle un poquitito de agua nada más y lo puedes acompañar con arroz y con frijoles. Como te das cuenta, tienes un guisado para dos ocasiones diferentes y que no te truenes la cabeza, ¿verdad? Que tengas como que más variedad. Lo dejamos olvidadito tanto. Miren, ya está bien sequita mi carne. Vamos a apagarla. Bueno, ya miren cómo quedó nuestro guisado. Bien sequito. Bien sazonado. Si no se ve de queso. Si los quieres hacer en taquito, puedes hacerlos en taquito. En mi caso los voy a hacer como si fueran guisadillas. Y voy a doblar así. Estas quesadillas son quesadillas fodongonas o son quesadillas rápidas porque las hacemos pues con las tortillas de la tortillería. Si tú quisieras, o taco en el norte, así los taco de guisado, ¿no? Si tú quisieras hacerlas con esa masita que se infla así rico, que venden en los puestos. Aquí en el canal tengo la masa para preparar esas quesadillas y está como quesadillas de puesto. Esa masa te sirve para hacerlas así. Yo de este guisado voy a reservar porque el día viernes, si tengo chance, voy a hacer un en vivo con los poquitos de comida. Voy a hacer unas pesadillas así de puesto sabrosas. Saben muy diferentes. La verdad sí saben bien, bien distintas. Entonces, tu aceite ya tiene que estar calentándose en este momento y vamos a ir a freírlas. ¡Gracias! Vamos a dejar que absorban un poquito la grasa a la servicualla. Miren, ya aquí ya están nuestras quesadillas. Las vamos a abrir así con mucho cuidadito. Vamos a poner su lechuga. Ahora sí, vamos a probar cómo nos queda. Espero no darme un quemadón de boca. Como es mi costumbre, ya saben, para no. Mmm. Muy bueno. Qué rico. Mmm. Mmm. Sí sabe a chipotre, sí sabe picoso, pero no... No está de... No, este no, este está más relax, fíjense. Ay, qué rico. Mmm. Ah, qué bueno está esto. Este es un guisado que está para chuparse a los dedos. Muy bueno. Ah, cariño. Te voy a recordar mis redes sociales. En Facebook nos vas a encontrar como Sara Cruz. Nuestra Fempech es Sara Cruz al rincón de Sarita. Si no le has dado like a la Fempech, porfa, darle like. Porque, perdón, de repente tengo transmisiones simultáneas y doy una parte de la receta aquí. Pero en la Fempech les agrego siempre algo extra. Entonces, es bueno que vayas y le des manita arriba a mi Fempech, que es Sara Cruz al rincón de Sarita. Nuestro grupo de rapostería es el rincón de Sarita, grupo de apoyo. Y el de comidas, cocinando con poquito, en el rincón de Sarita. En Instagram soy el rincón de Sarita84 y en Twitter soy arroba guion bajo rincón de Sarita. Tú ya sabes que tenemos una cita aquí de lunes a viernes de 3.15 a 3.30 de la tarde, hora México centro. Y en las noches de 9.15 a 9.30 de la noche, en nuestra sección de repostería, igual de lunes a viernes. En una, en otra o en las dos secciones, para nosotros siempre es un placer saber que nos estás acompañando y regalando ese ratito de tu tiempo. Yo me despido de ti, te deseo un muy buen provecho y te recuerdo que aquí, en el rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha atención, todas nuestras recetas salen porque salen. Ves el turno en tus cachetitos en 3, 2, 1... ¡Buen provecho! ¡Adiós! ¡Adiós!